En este vídeo te voy a explicar cómo puedes descargar vídeos que ya has subido a tu canal, tanto en móvil como en ordenador. Ambas formas son muy rápidas y sencillas, a no ser que YouTube no te permita descargar tus vídeos por los motivos que relaciona al final de este vídeo. Empecemos por el ordenador. Deberás entrar a YouTube Studio y en las opciones que aparecen a la izquierda seleccionar contenido. Ahí busca el vídeo que quieras descargar y clica en los tres puntitos para que te aparezca la opción de descargar como te enseño en la pantalla de este vídeo. Para hacerlo desde tu móvil o celular deberás seleccionar la opción mi biblioteca que aparece en el menú de la parte inferior y pulsar en la opción mis vídeos y al igual que en el ordenador seleccionar los tres puntitos y la opción de guardar en dispositivo. Fíjate cómo lo hago en el vídeo. En ambas opciones YouTube no te permitirá descargar tus vídeos si el vídeo se ha eliminado de YouTube, el vídeo ha recibido faltas por incumplimiento de las normas de comunidad o de derechos de autor, el vídeo incluye una pista de audio aprobada previamente o ya has descargado el vídeo cinco veces en las últimas 24 horas. Sólo puedes descargar cada vídeo cinco veces al día como máximo. Volverás a ver la opción para descargar el vídeo cuando haya pasado ese periodo. Tenéis un sol en el canal donde explico cómo descargar tus vídeos desde el móvil. Te recomiendo verlo. Lo tienes en las tarjetas, descripción y comentario destacado. Si tienes cualquier duda o pregunta no te preocupes, déjala en los comentarios y te responderé a la mayor brevedad. Y si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.